Por cuarto año consecutivo la Copa Armex Michoacán premió el desempeño a la excelencia de estudiantes de 18 universidades de Michoacán. La ceremonia de entrega de reconocimiento se realizó en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Hoy estamos reconociendo públicamente a personas íntegras y con una formación académica de excelencia, jóvenes, este evento es de ustedes y para ustedes. Los profesionistas fueron de 18 universidades de Morelia y una de Uruapan, recibirán becas para participar en programas de capacitación que ofrece Copa Armex Michoacán y para estudiar algún posgrado. Estoy muy contento, muy agradecido y creo que es una muy buena idea de Copa Armex hacer estos reconocimientos y pues todas las oportunidades que nos van a dar. La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad entregó un reconocimiento a Luis Roberto Ramírez, el niño genio, por ser un michoacano destacado. Primeramente decirle a los jóvenes que han hecho un gran esfuerzo para llegar aquí, para ser egresados de alguna facultad y les deseo mucha suerte a lo largo para que continúen sus estudios, nunca podemos dejar de aprender. Algunos de los egresados se dijeron felices de recibir la distinción por la Copa Armex. Ahora sí que muy sorprendido, fue una gran sorpresa, no lo esperaba de esta manera, como lo mencionaron durante este evento, fue un reconocimiento al esfuerzo que se ha llevado durante cuatro años y medio. María Guadalupe estudió la licenciatura en turismo en la Universidad Montrer y dijo que próximamente se incorporará al mundo laboral. Yo creo que las dos partes es muy bueno, ser tanto empresario como empleado. Para mí las dos partes, yo entro en las dos. Luisa Estela León, quien preside la Copa Armex, exhortó a los jóvenes para que continúen trabajando con excelencia como lo han hecho hasta ahora. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.